Yo te miro y se me guarda la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Mi caliente, mi corazón Mi luz y mi fiel, tu mirada La noche en la que te ha suplido que no sale el sol Y mi gente me dispara Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Su tiempo y mamando Bailando 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 Es el juego muy lejos y el año que siempre me pasa durando Con tu física y tu química, con mi anatomía La cerveza y la tequila y tu boca todavía mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero estar contigo Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Vconnect a tú Amor, 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 Amor Amor, Amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!